Little Angel Español ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Bebé Juan! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Bebé Juan! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hay que festejar! ¡Hora de jugar! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Bebé Juan! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Será un día genial! ¡Un día muy especial! ¡Todo hay que preparar para festejar! ¡Rogos de colores! ¡Rogos, verdes y azules! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Bebé Juan! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hay que festejar! ¡Hora de jugar! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Bebé Juan! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Será un día genial! ¡Un día muy especial! ¡Vamos todos a jugar! ¡Para festejar! ¡Y raldas coloridas! ¡Rogos, verdes y azules! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hora de sorprender al cumpleañero! ¡Vamos niños! ¡En silencio! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Bebé Juan! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Bebé Juan! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hay que festejar! ¡Hora de jugar! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Bebé Juan, hoy es tu cumpleaños Será un día genial, un día muy especial Todo hay que preparar para festejar Dulces coloridos, rojos, verdes y azules Hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Te deseamos todos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hora de abrir los regalos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Adivina qué hay dentro de la caja? ¡Dentro de la caja! ¡Es grande! ¡La caja dentro de la caja! ¡Es largo! ¡La caja dentro de la caja! ¡Adivina qué hay aquí en la caja! ¡Una vara de chocolate! ¡Adivina qué hay dentro de la caja! ¡Es pequeño! ¡La caja dentro de la caja! ¡Es redondo! ¡La caja dentro de la caja! ¡Adivina qué hay aquí en la caja! ¡Una pelota! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adivina qué hay dentro de la caja! ¡Dentro de la caja! ¡Es pequeño! ¡La caja dentro de la caja! ¡Y cuadrado! ¡La caja dentro de la caja! ¡Adivina qué hay aquí en la caja! ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! ¡Adivina qué hay dentro de la caja! ¡Dentro de la caja! ¡Es un triángulo! ¡La caja dentro de la caja! ¡Es un triángulo! ¡Dentro de la caja dentro de la caja! ¡Adivina qué hay aquí en la caja! ¡Es un juguete! ¡Sí! 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 ¡Hora de moverse niños! ¡Yo primero! ¡Sí! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mue! ¡Mueve! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Que en la fiesta hay! ¡Mue! ¡Mueve! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mue! ¡Mueve! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Qué los pies sabáis! ¡Mucho ritmo! ¡Hay que tener los pies! ¡Hay que mover, así! ¡Sí ..sígame a mí! ¡A mover, mover… los pies! Mucho ritmo Hay que tener los pies Hay que mover así Sígame a mí A mover, mover los pies ¡Sí! ¡Bien hecho! Tu turno, cariño ¡Yo, yo, yo! ¡Mueve, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Qué gran fiesta hay! ¡Sí! ¡Mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Qué gran fiesta hay! No paren de bailar moviendo Las caderas así Lo hacen muy bien Las caderas hay que mover No paren de bailar moviendo Las caderas así Lo hacen muy bien Las caderas hay que mover Lo hacen genial ¡Me toca a mí! ¡Mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Qué gran fiesta hay! ¡Mue, mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mue, mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Qué gran fiesta hay! ¡Mucho ritmo! ¡Hay que tener las rodillas hay que mover ¡Lo harán! ¡Lo harán! ¡Lo harán muy bien! ¡Las rodillas hay que mover! ¡Mucho ritmo! ¡Hay que tener las rodillas! ¡Hay que mover! ¡Lo harán! ¡Lo harán muy bien! ¡Las rodillas hay que mover! ¡Qué divertido! ¡Miren esto! ¡Mue, mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mue, mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Qué gran fiesta hay! ¡Mue, mue, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mue, mue, mueve tu cuerpo! ¡Qué gran fiesta hay! ¡Sí! Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar Te puedo pintar la carita ¿Serías un león o una abejita? ¿Quieres pintarte la cara? No, no, no ¿Y quisieras jugar más? Sí, sí, sí Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar Mira, bebé Juan, un castillo inflable Saltar, saltar, saltar Ok, diviértete No es genial saltar, saltar En el castillo vamos a saltar Muy alto puedes llegar Sí, sí, sí El cielo puedes tocar Sí, sí, sí Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar Bebé Juan Bebé Juan, este es un juego divertido llamado Adivina que hay en el balde ¿Quieres jugar? Ok Mete la mano y empieza a buscar ¿Será que hay algo extraño? Sácalo con la mano ¿Qué encontraste? Ya, un bicho Está hecho de plástico Ja, ja, ja Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Oh, guau! Puedes hacer manualidades aquí Puedes hacer lo que desees Je, 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 ok ¿Hice una tiara? Yo una máscara Yo hice una corona Y yo hice un sombrero ¿Qué quieres hacer? La máscara Puedes tener la mía Rar, rar, rar Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar Ja, 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 ja ¡Guau! ¿Quién quiere romper la piñata? ¡Yo, yo, yo! Nos tornamos para Golpear, golpear ¿Quién la romperá? Golpear, golpear ¿Quieres usar el papel? Sí, sí, sí Golpea muy fuerte Golpear, golpear, golpear ¡Bien hecho! Lo lograste, bebé Juan Hay suficiente para todos Es tu cumpleaños, tu día especial Hoy vamos a celebrar Hora de cortar tu pastel ¡Bien! ¡Bien! ¡Es tu día especial! ¡Bien! 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 Las velitas tienes que soplar Toma mucho aire y haz soplar ¿Puedes hacerlo, bebé Juan? ¡Soplar, soplar, soplar! ¡Sí! ¡Hazlo, bebé Juan! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soplaste las dos velas! ¡Tengo dos años! ¡Es tu cumpleaños, tu día especial! ¡Vuelvanos a celebrar! ¡Vamos niños! ¡Prepárense para la fiesta de Nico! ¡Sí! ¡Fiesta de dinosaurios! Tendremos una fiesta y seremos dinosaurios Una fiesta inmensa donde diremos ¡Wow! Pusemos las cabezas y los grinos zapatos ¡Hoy toda la tierra nos temerá un rato! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Me asustaste, bebé Dino! Ayúdame a terminar el vino pastel Los ojos y los dientes tenemos que poner Aunque ya se ve genial nos falta algo más Aún tenemos que poner el vino bebé ¡Oh, me asustaste otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos falta decorar el patio y el jardín Llenaremos todo de juegos y de globos No olviden la piñata que es el vino huevo La pondremos en alto y caerán caramelos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que alguien no tiene disfraz ¡Ja, ja, ja! ¡Bingo! ¡Yay! ¡Será un valiente dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Pingo que se fue por allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que está por aquí Parece estar bien ¡Se puso solo su disfraz! ¡Que bien se le ve! ¡Solo necesita una máscara! ¡Si! ¡Porque ya tiene una cola! ¡Soy un tiranosaurio! ¡También somos dinosaurios! Somos dinosaurios que tienen mucha hambre Tenemos colas y colmillos, comemos bastante Siempre que pisamos tiembla todo el suelo Que bien lo pasamos, frugimos hasta el cielo ¡Oh! ¡Ya llegaron! ¡Bien! ¡Corre!